Cosas en Quintana Roo, el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, descubrió una red conformada por funcionarios públicos que despojó de sus viviendas de interés social a literalmente miles de ciudadanos de Cancún, y esto mediante procedimientos irregulares. Es un trabajo de nuestros compañeros Raimundo Pérez Arellano y Fernando Guillén. En 2006, Mónica Pech compró su vivienda ubicada en la colonia Haciendas del Caribe de Cancún, Quintana Roo, a la hipotecaria Su Casita. En 2013, esta empresa fue declarada en quiebra. Cuando estaba Su Casita, pues yo hacía mis pagos cada mes. Y de repente, pues ya, Su Casita dejó de existir y cuando quise pagar ya no era Su Casita. Aunque dejó de pagar Su Hipoteca en 2018, buscó ponerse al corriente con el impuesto predial en el municipio de Benito Juárez. Ahí, dice, se llevó una sorpresa. Y ahí me dicen que hay un detalle ahí, que mi casa está en procedimiento. El ayuntamiento, el municipio ya había rematado mi casa. El ayuntamiento de Cancún remató la vivienda de Mónica a la empresa Tertius, que se dedica a administrar la cartera vencida de lo que fue hipotecaria Su Casita. Giraron orden a la notaría para que, pues ya la escrituren a ellos. Entonces, la escritura ya estaba hecha a nombre de Tertius. La notaría que realizó la nueva escritura de la casa de Mónica fue la 114 de Cancún. Esta fue una de las notarías autorizadas por el exgobernador Roberto Borges, acusado de corrupción. Al revisar el proceso administrativo que abrió el ayuntamiento por no pagar cinco años de impuesto predial, la mujer detectó que un notificador de nombre Lindbergh Humberto Wall aseguró que la vivienda se encontraba desocupada y en estado de abandono. En el expediente se colocó la fotografía de esta casa para documentar el domicilio, cuando en realidad la casa de Mónica lucía así en 2018. Además, dice, todas las notificaciones de este proceso nunca se hicieron en el domicilio de Mónica. Todo lo que habían escrito era falso. Este caso es uno de los cientos registrados en Cancún, todos con el mismo modus operandi presuntamente organizado desde las oficinas del ayuntamiento, en una amplia zona de colonias populares de Cancún. Reyn Arceo investiga estos procedimientos desde 2018 cuando llegó a la Contraloría de Cancún. Tenemos hasta ahorita 750 expedientes que se han revisado, que son expedientes que están indebidamente integrados. Las autoridades identificaron que desde la Oficina de Ingresos Coordinados se llevaba a cabo la operación para despojar a los dueños de sus viviendas de interés social. Yanina Galindo Medrano, directora de Ingresos y cuñada del exgobernador Roberto Borges, junto con Fernando Mendoza Martínez, jurídico de la Dirección de Ingresos, son señalados como operadores de este esquema que beneficiaba directamente a dos empresas. Proyectos Adamantín y Patrimonio Tertius, quienes compraban las casas que remataba el ayuntamiento. Encontramos esta presunta red de corrupción. En el papel decía que les habían notificado que tenían un proceso jurídico al cual era falso y de esta manera se coludieron las autoridades para poder despojar a las personas. Al no enterarse de estos procedimientos, los legítimos dueños estaban en indefensión. Así lo consideraron jueces federales que les otorgaron amparos. Hasta el momento, ocho propietarios, entre ellos Mónica, han recuperado sus casas. Las autoridades esperan que más ciudadanos denuncien. Qué miedo, imagínense qué miedo que sean las propias autoridades de un municipio las que se coluden para despojar a la gente de sus casas. Este caso, por supuesto, les seguiremos informando porque son muchos, muchas las personas a las que se fueron sobre sus casas. En este caso, dimos una historia que pudieron recuperarlo, pero hay otros que no les fue tan bien. Y esta mañana, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dio detalles del encuentro bilateral que sostuvo ayer de forma virtual con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. No se cierra la posibilidad de que México tenga acceso a vacunas de Estados Unidos, pero está sujeto a la decisión que tomen equipos, tanto de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!